Bueno, es un gusto saludarlos, señoras y señores, a esta hora, y decirles bienvenidos en línea directa con Judit, en línea directa con la salud. Aquí estamos para hablar de temas importantes de salud, bienestar y calidad de vida a través de la voz de Bogotá y de Radio Cordillera. Un abrazo muy especial. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos estado? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, afortunadamente. ¡Qué elegante! ¡Qué bonita! Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es tan formal. Ah, ¿dónde dejamos la puntilla hoy? No, la puntilla allá quedó aguantando frío, como los amigos que están aquí presentes también dejaron sus pobres puntillas allá con frío. Bueno, muy elegantes todos. Y me imagino que toda la familia en línea directa, también igual que don Jimmy, don Alejo, don Moncho, y ustedes allá en donde estén, un abrazo muy especial. Es que hoy nos están celebrando todos los 41 años. Ah, es por eso, sí señora. Hay que decirlo un poquito. Bueno, mi doctora Linda, después de la celebración, que es un motivo grande y que arranca ya desde días pasados, hoy queremos hablar de un tema muy especial. Vamos a ver, nuestras manos son también como los ojos el reflejo de la carta de presentación. Cuando uno da la mano, pues en la mano se ven muchas cosas, pero es que resulta que nuestras manos cuentan historias de salud de nuestra vida. Como las mismas uñas también, las cosas cuentan sobre lo que está pasando internamente con relación a la salud. Pues ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver qué cosas dicen nuestras manos sobre nuestra salud. Así que mientras que vamos ahí desarrollando el programa, si usted está en su casa, está en su oficina, está en su negocio y puede ver las manos, pues trate de mirar sus manos porque hoy va a comprender muchísimas cosas de este tema que traemos en línea directa bajo la dirección de mi doctora Linda. Nos vamos a una pausa, los invito para que marquen 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. No se les olvide nuestra dirección en internet también, laboratoriosjuezar.com, para que no se busquen ahí. Sí, recuerden que hay un WhatsApp, el 307-45-1844, que Kennedy tiene también un número, 273-1863. Las manos son las primeras partes del cuerpo, mi doctora Linda, que muestran signos de envejecimiento. Sí, ahí en las manos, ya porque se arrugan, por las pecas, por tantas cositas, empiezan a mostrar esa situación de vida. Las manos nos indican a nosotros cómo está nuestra parte hepática. Recuerda que las manos aparecen unas manchas, tanto externamente como también internamente. Y los puntos, las manos están divididas en montes, ¿no? Claro, sí señora. Tenemos nosotros el monte de Júpiter, Saturno, también tenemos el de Venus, tenemos el de Mercurio, tenemos el de Apolo. Son montes. Sí señora. El de Marte positivo, Marte negativo. Y los puntos nos están indicando algo sobre nuestro cuerpo, pero el color también está ahí diciéndonos claramente cómo está nuestro hígado. Correcto. Cómo estamos hepáticamente. Ahora las manchas externas también nos están indicando cómo está nuestro hígado. Oye, o sea que si mi doctora Linda, yo volteo, miro las plantas de mis manos y están demasiado rojas, ¿qué indicativo me están dando? Bueno, por lo regular siempre esto va acompañado de una mala circulación, mala oxigenación y mal funcionamiento hepático. Sí, mal. Mal funcionamiento hepático es muy importante que nosotros hacemos eso. Siempre las manos rojas, cuando ya se tornan como moradas, que uno hace abrir las manos, se tornan moradas y arrugadas. Es una mala oxigenación, mala circulación y un estado hepático ya bastante pesado. O sea que aquí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del hígado como tal, pero también estamos hablando del sistema circulatorio. Claro, aquí tiene que ver íntimamente el sistema circulatorio si nosotros miramos que el hígado juega un papel importantísimo en la calidad de sangre. Sí, señora. Nosotros tenemos que saber que si el hígado y la vesícula tienen una secreción buena de sales biliares, el proceso digestivo se ejecuta normal, el movimiento peristáltico también se activa, la limpieza del sistema excretor también se da. Pero si eso no ocurre, si no hay un buen funcionamiento hepático, tampoco hay calidad de sangre. Entonces implica que no hay una buena oxigenación, no hay una buena irrigación, tampoco podemos hablar de un buen movimiento peristáltico ni una limpieza del sistema excretor. Muchas cosas comienzan a alterarse. Por eso es que constantemente, y yo creo que la gente que lleva años escuchándonos, saben que nosotros hacemos hincapié en todo lo que es el sistema digestivo. Y hablamos mucho del hígado, hablamos mucho del alcachofa porque sabemos que es un órgano primordial. El hígado es un órgano primordial en todo lo que competía a la salud y por eso hablamos constantemente del extracto de alcachofa, que es uno de los alimentos maravillosos para ayudarlo a que tenga una mejor secreción, a que se estimule junto con la vesícula. Y si ya no está, por lo menos en la pesada, de paso también estimula los riñones. Y nosotros con la arcilla y la melata a la tarea del hígado, le ayudamos por ejemplo con el agua de plantas, que tanto nosotros en la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son fundamentales para que nosotros podamos tener mejor circulación, mejor oxigenación, mejor irrigación, esto un buen funcionamiento hepático, un buen funcionamiento pancreático, un buen funcionamiento de todo lo que son los riñones, todo lo que son el sistema renal. Muy bien, ahí está. Entonces, ojo cuando las palmas de las manos empiecen a volverse rojas o empiecen a tener color morado. Síntomas de que el hígado no está funcionando bien, síntomas de que hay problemas circulatorios inmediatamente, hay que visitar el profesional, pero también mientras que llegamos, el extracto de alcachofa, los fermentos contribuyen, el extracto de diente de león contribuye notablemente, el fermento contribuye, el extracto de diente de león son, digamos, ayudas, mientras que podemos visitar el profesional. Pero hay otro capítulo que es importante, mi doctora Linda, y es cuando las palmas sudan. Cuando las palmas sudan terriblemente, las palmas de las manos, y uno puede ser por varias razones, hay una sudoración excesiva que es una hiperhidrosis, que eso ya es un problema del sistema nervioso central, que la gente suda y suda y suda y suda terriblemente, el estrés, o puede ser que la tiroides es hiperactiva. Mi doctora Linda Sumerse sí sabe de este tema bastante. Cuando hay una sudoración excesiva, se debe a muchas cosas, no solo a una, al sistema nervioso. Eso es importante que nosotros sepamos que al sistema nervioso. También está acompañado por ese estrés que puede estar en acción en la persona, ¿no? Sí, señora. Aunque nosotros hablamos aquí de dos clases de estrés, ¿no? Uno positivo y el otro negativo. Pero igual esto no es un estrés positivo que estamos hablando acá, sino es uno totalmente negativo. O cuando hay una, cuando hay también mal, como excesos a acumulación, por ejemplo, de agua en el cuerpo, o cuando hay un mal funcionamiento renal, también se da esa sudoración excesiva, ¿no? En las manos, en la espalda o en el pecho. O en el pecho, sí, aquí en el cuello, en la parte del cuello. En el cuello, hay gente que le suda mucho. Sí, impresionante. Es una cosa aterradora, como si le salieran las gotas, cada poro fuera un tubo. Sí, sí, sí. Un tubo. Exactamente. Aquí, en este capítulo, mi doctora Linda, reconociendo ya que tenemos el problema en el caso de que lo tengamos, ¿qué debemos hacer? O para prevenir, ¿qué debemos hacer, mi doctora Linda? Bueno, en el caso ya que uno se tenga, uno tiene que entrar primero, lo que uno tiene que siempre, siempre es estimular al sistema nervioso. Que el sistema nervioso se origina en todas las clases de enfermedades, por eso hablamos del complejo B, hablamos del extracto alcachofo, hablamos del vinagre o el fermento de manzana, que son supremamente importantes y necesarios para el sistema nervioso. Pero también es necesario que nosotros hagamos cambios de hábitos alimenticios, que le proporcionemos más frutas, más verduras, que eliminemos la gente que consuma alcohol o los que consumen tabaco. Es necesario comenzar a eliminarlo para que de verdad todos estos alimentos que nosotros hagamos para el sistema nervioso y lo que hagamos pueda funcionar. Es lo que uno busca siempre, pero es necesario que nosotros en forma natural quitemos lo que es negativo para el cuerpo. Dos preguntitas me surgen ahora, mi doctora Linda. La primera, ¿qué papel juega el jabón de arcilla en todo esto cuando hay ese problema de sudoración excesiva en las manos? ¿Qué es el primero? Y segundo, obviamente, digamos, dice la vieja teoría de la escuela china que el fuego se combate con fuego. O sea, si yo tengo este problema, ¿las fórmulas me pueden ayudar también? Mire, esto, una de las cosas que sí tenemos que decir, las fórmulas recogen todos los sistemas. El primero es para el sistema circulatorio, la número dos es para el sistema nervioso, la número tres para el sistema renal, la número cuatro para el sistema circulatorio, la número cinco es para todo lo que es limpieza general, y la número seis entra a nivelar, o sea que las fórmulas son perfectas, Juan Carlos. Para cuando hay esta clase de sudoración excesiva, nosotros podemos consumir como agua de planta siempre, recoger los tres litros de agua, ponerlo a hervir y cuando esté hirviendo se le agrega una cucharada de cada uno. Lo dejamos allí, lo dejamos allí diez minutos y cuando haya hervido los diez minutos, entonces nosotros lo pasamos por colador de tela, pero siempre aplicarla con agua hirviendo las plantas. Porque si uno espera que estén frías y luego que vaya calentando, a medida que se va calentando el agua, también ellos van perdiendo elementos. Exactamente, entonces la propiedad es muy importante que nosotros la apliquemos con el agua hirviendo para obligarlas a que suelte y una vez que suelte en total, uno ya lo apaga, lo pasa por colador de tela y se toma esa agua, eso es maravilloso. Muy bien, quiero invitarlos para que nos visiten en los puntos de venta, ahí en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, que nos escriban al WhatsApp, 307-45-1844, que aparten la cita, la consulta, que es muy importante. Hoy estamos hablando de que las manos hablan, ya hemos hablado del color rojo, estamos hablando de las manos sudorosas, pero también vamos a hablar de algo que es particular, mi doctora Linda, que un día nos despertamos y como que hemos perdido la sensibilidad y el hormigueo, y sentimos un hormigueo. Yo no hice caramba, ¿qué está pasando aquí? Y viene como un motivo como de, digamos, de preocupación fuerte. Porque es como una cierta pérdida de sensibilidad, ese hormigueo que uno dice se me durmió la mano, se me durmió el pie, o aún la pierna, porque cuando la columna comienza a fallar, también hacia los lados de las piernas, así no como en el muslo, ¿no? Se duerme hacia los lados. Hay mucha la gente que llega diciéndome que no siente, y sobre todo cuando se ponen tacones, que se le duermen los lados del muslo, pero la parte externa. Ahí se presiona el nervio sensorial del músculo y es el que hace ese acto reflejo. Claro, pero ahí también es problema directo de la columna. Claro, directo de la columna, sí señora. Entonces es muy importante que nosotros sepamos de que ese hormigueo que tenemos nosotros es producto de una mala irrigación, mala oxigenación, pero es necesario que nosotros primero activemos nuestro sistema circulatorio, lo vamos a activar tomando agüita de planta, que nos ayuda mucho. También hay fermentos como la fresa, la mora, la uva, el guineo, que son las piñas, que son fermentos supremamente maravillosos y que vienen a ejecutar una acta importantísima. La del guineo también. Tomarlo en forma alternada y ayudar a que haya una mejor irrigación y con una mejor oxigenación. Y esto lo vamos a reforzar con los alimentos crudos que consumimos en la mañana, pero tan proporcionales a otros alimentos bien concentrados, por ejemplo, como para barrer con la grasa adherida a las paredes de venas y arterias. También están el fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de uva, el fermento de guineo, que son maravillosos. El complejo B, que lo debemos tomar para que irrigue todo lo que es la parte muscular. Consumir un suplemento alimenticio como el Vita-J-E o el Nutri-J-E en la mañana o en la noche. Por favor, hay que hacerlo porque muchas veces queremos simplemente que lo hacemos duro con un estropajo, un masaje y ya tiene que haber pasado. El problema puede ser más serio de lo que nosotros pensamos, pero es muy importante que nosotros comencemos a actuar, porque esto está indicando que ya hay alteraciones fuertes que pueden entrar a perjudicar todo lo que es nuestra salud. Pero si nosotros actuamos así a tiempo, podemos esto corregir rápidamente. Muy bien, lo que dice mi doctora Linda, para que lo tengamos en cuenta es importante, que en algunos casos obviamente estos síntomas en las manos pueden ser un signo, básicamente de un problema más serio y grave. Por demás, obviamente, nos pueden llevar al síndrome del túnel carpiano o puede ser un problema como la osteocondrosis cervical, que de ahí lo que decíamos de esa protrusión de ese nervio, que hace un acto reflejo sencillamente de una trombosis, o sea, de pronto de una lesión de plexo branquial o anemia o de diabetes en el caso. Si a menudo estamos experimentando la pérdida de sensibilidad en las manos, sin otra razón, pues lo primero deberíamos consultar al médico, pero también hacer medicina preventiva como aquí lo hemos dicho. Hay otro capítulo importante, mi doctora Linda, y es que pasamos al otro extremo. Muchas veces las manos están secas, secas, resecas, y entonces viene la culpa, echarle la culpa, venimos a culpar a otras terceras situaciones. Bueno, cuando eso ya se ve, que sea diferente, ¿no?, que sea diferente a una psoriasis o que sea diferente a una enfermedad de la piel. Sí, correcto. Nosotros podemos decir a ciencias ciertas que esa resequedad no es más que una deshidratación. Sí. Y esa deshidratación es propia de una deficiencia de estrógeno en nosotros. Ya, pues. Cómo nosotros podemos estimular el estrógeno. El estrógeno, nosotros tenemos unas plantas maravillosas como el alfalfa. Sí. Que nos ayudan las semillas. Pisto estrógeno natural. Exacto, la semilla de linaza, la semilla de chía, la semilla de girasol, la semilla de alucema nos ayuda muchísimo para esa deficiencia de estrógeno que puede estar apareciendo en nosotros. También es necesario tomar la arcilla y la melaza para que recoja y active. Es importantísimo que nosotros también le demos, aquí sería el fermento de durazno, el fermento de melón, maravilloso. Sí, señor. Para que ayude directamente a la piel. Tomar mucho el extracto de zanahoria, que es un neutro, lo puede tomar a cualquier hora, que nos va a ayudar muchísimo. Pero no olviden ustedes que es fundamental también nosotros proporcionarle suficiente crudo al cuerpo para que se nivele, pero con conocimiento de caos. Yo no puedo comer vegetales, verduras y enseguida comer frutas, no. No. Tengo que tener el espacio correcto y saber que el día que como frutas no como verduras y lo contrario. Entonces, es una forma de nosotros ayudar a controlar todos los problemas hormonales y que mejoras con el fermento de durazno, con la vitamina E, con la vitamina A que en el laboratorio jueza, que son maravillosos y que también lo podemos encontrar en el fermento de melón, en el fermento de durazno, que nunca ni jamás deben faltar en nuestro cuerpo. Las semillas de chía juegan un papel muy importante en todo esto. También mi doctora Linda, la arcilla, también las catapalmas de arcilla juegan un papel bastante importante. Yo le agregaría algo más, como hay una resequedad porque hay una deficiencia de estrógeno y obviamente falta humectación e hidratación. Las fórmulas de la 1 a la 6 juegan un papel bastante grande, fuerte e importante en este capítulo. Entonces, hay que prestarle atención, sobre todo ustedes, las reinas de nuestro corazón, hay que mirar este tipo de situaciones que son claves también y empezar a ver cómo empieza desde el punto de vista natural a dársele un reemplazo al organismo para que él funcione. Hay otro capítulo que también es importante, mi doctora Linda, y es que cuando las manos se ponen temblorosas, las manos se ponen temblorosas, ese es un capítulo que es muy importante porque, digamos, el temblor en las manos es por diferentes factores, hay que decirlo. Sí, el temblor en las manos se puede, primero por el sistema nervioso. Es importante que nosotros sepamos que es el sistema nervioso. Después también pueden ser otros signos graves como es la enfermedad de Parkinson, que es una preocupación de verdad fuerte para cualquier ser humano porque cada día se va agudizando más y los movimientos se hacen cada vez más y más fuertes. Pero también es necesario saber qué lo causa, qué problema causa esta alteración. La ansiedad, el estrés, la angustia, todas esas situaciones difíciles que hay veces todos los seres humanos nos toca pasar con momentos de mucha angustia. Pero aquí es donde tenemos que decir, si las uñas nosotros las detectamos débiles, como si no tuviera el calcio, como si no tuviera elementos básicos, le faltara el zinc, por ejemplo. Entonces está indicándonos que esa deficiencia de zinc y otros elementos importantísimos en esos cuerpos son los que vienen a traernos esa alteración de Parkinson. Así que miren ustedes, nosotros tenemos la facilidad de consumir la avena, nueces, de consumir todos estos alimentos naturales que son maravillosos. Tenemos la oportunidad de consumir, por ejemplo, la leche de soya, la leche de almendra. Podemos consumir los cereales integrales como avena, cebada, trigo, ajonjolí, quimma. Podemos adquirir la vitamina C orgánica, el complejo B orgánico. Tenemos también los fermentos, el fermento de manzana, el fermento de mora, el fermento de piña. Que los tres fermentos hacen una tarea muy limpia para estas alteraciones que hoy hemos tocado. Muy bien, ahí está. Entonces, de hoy en adelante, creo que responsabilidad nuestra es consentir nuestras manos, es mirarlas y aprender que ellas hablan de la mejor manera. No se les olvida, la crema de caléndula también ayuda notablemente y tiene particularidades de estimulación. ¿Dónde conseguimos estos alimentos del día de hoy para que nuestras manitos hablen? Y cuando hablen, hablen bien de nosotros. Pues obviamente en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, marcando nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. No se les olvide que Kennedy también tiene un teléfono, 273-1863. El WhatsApp nuestro está a la disposición de ustedes, 307-45-1844. Mi doctora Linda, se nos acaba el tiempo. El tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos, le agradecemos altamente el que ustedes nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones, siempre, siempre queremos hablar de lo que a nosotros nos ha servido para bien de todos, todos que es nuestra misión. De verdad que los queremos mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit, la cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E., la salud al alcance de sus manos.